Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre un nuevo proyecto como ya sabéis, en el canal he mencionado ya varias veces que voy a empezar a traer contenido sobre low caps algunos proyectos que son de alta volatilidad y alto riesgo pero que también pueden darnos grandes retornos en esta ocasión os voy a explicar el caso de Dizzy Havoc que es un proyecto que incorpora un smart contract completamente nuevo y realmente considero que puede revalorizarse en las próximas semanas o días así que, si este tipo de contenido te parece interesante y quieres que siga trayendo este tipo de gemas te recomiendo que me apoyes con un like y te suscribas al canal para no perderte nada y sobre todo para saber que este contenido te gusta ahora sí que sí, vamos con el vídeo, así que, dentro vídeo Bien familia, en concreto estamos hablando de este proyecto y la verdad es que aquí veis mucho rojo y yo lo entiendo o sea, es normal que veáis mucho rojo y os asustéis de hecho, se ha publicado hoy dentro de CoinGecko pero este proyecto tiene una característica algo que le hace único y por eso mismo yo considero que puede ser un proyecto que nos puede dar altas recompensas ahora os voy a explicar un poquito mi operativa lo que he hecho y la cantidad de inversión que he metido yo aquí para ser totalmente transparente con vosotros y que vosotros también podáis tener vuestro propio criterio lo primero de todo este es su Twitter Dizzy Havoc el logotipo la verdad es que me parece bastante feo a nivel personal pero bueno, tiene solo 6.000 seguidores no es un proyecto de los más reconocidos en el mundo y hace relativamente poco tiempo bueno, cuando veáis este vídeo ahora han pasado 24 horas se listó en Polonics sí es cierto que aquí han hablado de problemas que ofrece problemas que tiene la blockchain y soluciones que ofrece escribió sobre un nuevo tipo de idea almacenamiento de asuntos informáticos el problema, árboles Merkel bueno, os lo voy a explicar un poquito de una manera más sencilla basándome en el hilo que ha hecho nuestro compañero Cisco Crypto Alert NFT si queréis seguirle, este es su Twitter ha hecho un muy buen hilo así que me voy a basar en él nunca nadie había visto un token así no logro decidir si el smart contract de DZHV es una obra nacida de la genialidad o de la demencia paga 100 veces menos gas usa la misma dirección de contrato en todas las carteras e integrará un bridge 1 a 1 ¿vale? esto lo primero primero te voy a contar la leyenda que corre por los rincones oscuros de Crypto Twitter el DEP es un genio autista que se obsesionó con el lenguaje de los contratos inteligentes pero por su falta de habilidad social no conseguía trabajo y había caído en pobreza extrema tenía ideas geniales para un token pero desplegar un contrato en Ethereum cuesta de 400 a 500 dólares así que pasó incontables días y meses compactando y perfeccionando su código finalmente lo logró desplegó su contrato pagando solo 4.93 dólares el último párrafo no es fantasía él lo logró pues no hizo el contrato en un lenguaje de programación regular sino assembly básicamente código de máquina esto es casi como hablarle a la blockchain en su idioma nativo por eso DZHK es tan revolucionario y tiene una prestaciones que no habíamos visto hasta ahora nativamente es multichain tiene la misma dirección en todas las redes totalmente actualizable puede autodestruirse y regenerarse en la misma dirección va a integrar un bridge para pasar DZHV 1 a 1 entre cadenas esto último es una real locura por las oportunidades de arbitraje que presenta pues la diferencia de precios entre redes es muy significativa el DEP además ha prometido que lo lanzará en cientos de blockchains el tipo definitivamente es un genio pero preocupa que tiene demasiado control sobre el contrato pero por otro lado ha hecho público todo su código la comunidad está leyendo con mucho interés por el revolucionario que es su propuesta básicamente aquí no solo nos trae esta historia pero más que nada para poneros un poquito en contexto de donde nace y lo que trae esta tecnología nueva básicamente las características principales que nos ofrece es que podemos operar un mismo smart contract en un mismo token y no cambiar la dirección no cambiar la dirección y de hecho tener diferentes liquidez porque cada blockchain tiene su liquidez fijémonos aquí tenemos DZHV que este es el token vemos como en la red de Ethereum está 0.20 0.02 y en la red de AVAX está 0.0061 que completamente es bastante poquito entonces si nosotros comprásemos aquí en AVAX y vendiéramos aquí en Ethereum prácticamente haríamos un por tres esto es lo que se denomina arbitraje que es en comprar en un exchange que está barato y venderlo en uno que está más caro entonces básicamente esta es una funcionalidad que va a implementarse en un futuro y está confirmado actualmente a día de hoy a día de hoy, hoy justo además se ha metido bastante food respecto al proyecto y ha caído prácticamente un 74% como podéis ver su gráfica es subida, caída, subida y caída hasta el infierno ¿vale? ¿qué pasa con este proyecto? este proyecto a mí me llama especialmente la atención porque es algo totalmente revolucionario y me recuerda bastante a lo que ocurrió con Pandora no sé si estáis actualizados respecto a esto pero Pandora fue un proyecto que lanzó los ERC404 que era un tipo de smart contract los cuales permitía que tú cuando lanzases un token pudieses brillarlo con un NFT y por lo tanto lanzabas a la vez NFTs que tokens una utilidad que no se había creado hasta entonces y Pandora llegó a cantidades muy pero que muy altas de market cap de hecho os lo voy a poner Pandora os lo voy a poner aquí en pantalla para que veáis un poquito hacia donde llegó fijaros, tiene un market cap de 200 millones de dólares y es un smart contract nuevo ¿vale? y es una auténtica locura la cantidad de volumen que está moviendo y cómo trabaja actualmente entonces, bajo mi punto de vista considero que entrar dentro de este tipo de narrativas completamente nuevas me parece algo muy interesante ahora bien, os voy a enseñar lo que he hecho yo si os voy a enseñar también que no es manera de trabajar que vosotros mismos tenéis que tener vuestro propio criterio y os voy a enseñar las transacciones que he hecho desde mi wallet para que podáis verlas sin ningún tipo de problema y aquí vais a ver ¿vale? en concreto vale, dadme un segundito porque para verlo me tengo que meter aquí y dentro de aquí me tengo que venir a transacciones y ahora sí, tengo que buscar DZHV bien aquí veis todas las transacciones que he hecho compré el 27 hace dos días 2.5 BNBs que son 1000 dólares ¿vale? aquí vendí 50.000 BNBs que a mí me habían costado 569 dólares pues los vendí por mis 2.5 BNBs es decir, me hice un por 2 prácticamente en pocas horas desde las 12 en 7 horas me hice un por 3 y después volví a comprar 2 BNBs más y un BNB más ¿vale? es decir, estoy ahora expuesto en 3 BNBs de inversión vía propia aquí he comprado hace 13 horas y hace 16 horas he comprado aproximadamente al precio de 0.008 ¿vale? actualmente al precio que está cotizando ¿vale? al menos yo he comprado dentro de la red de Binance porque es donde tenía liquidez y en la red de AVAX ahora mismo no me pillaba bien hacer nada ahora mismo como podéis ver en la red de Binance estamos a un precio de 0.007 y su máximo ha estado en 0.025 ¿vale? en cambio en la red de Ethereum podemos apreciar como ha estado su máximo en 0.10 esto se estima y se hace la estimación real de que cuando se lanza el proyecto se mueva mucho más volumen y se hable más del mismo podéis fijaros que el market cap que tiene actual es solo de 3.4 millones de dólares y el market cap alcanzado ha sido prácticamente de 15 millones de dólares sin ningún tipo de problema cuando el market cap en Ethereum es de 15 millones de dólares en Binance o en BNB básicamente suele ser de 8 o 6 y esto es lo que nos hace hacer por 3 o por 4 mi objetivo dentro de este proyecto es hacer un por 2 un por 3 de lo invertido retirar mi inversión nada más que tengamos el por 2 dejar ahí 5 BNBs que sería ese beneficio que tendría y ya esos 5 BNBs dejarlos correr al menos hasta llegar a poder ver como se lanza el bridge y poder brillar esa cantidad de tokens ese sería mi objetivo base pero es un proyecto muy pero que muy nuevo muy peculiar y yo creo que puede ser interesante al menos que lo tengáis en cuenta vale chicos si os ha parecido interesante este vídeo os haré decir un montón que me puseis con un like y suscribiros al canal para no perderos nada y eso es todo también recordaros una cosa muy importante y es que entro en mi canal de Telegram que os voy a dejar el link abajo en la descripción podéis recibir esta información en el momento no esperar a que haga un vídeo a que me siente ante la silla a que edite el vídeo ni nada de eso vale así que eso es todo chicos mandaros un fuerte abrazo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo